Los migrantes del Open Arms desembarcados en Lampedusa esperan conocer su futuro. Esto tras confirmarse que cinco países de la Unión Europea los acogerán. Son España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha pedido a Madrid que se haga cargo y acelere el mecanismo de distribución. Los migrantes son más de un centenar y vivieron 19 días hacinados en la cubierta del barco tras ser rescatados en el Mediterráneo. Tras el desembarco y después de haber sido examinados por médicos, los migrantes pasaron su primera noche en un centro de acogida en la isla italiana. Se espera que sean trasladados los próximos días a Sicilia. La Fiscalía de Agrigento determinó la incautación temporal del barco humanitario español por dos semanas. El fiscal que ordenó el desembarco está investigando también, aún en contra de personas desconocidas, la supuesta denegación y omisión de los registros oficiales, según escribe en su orden. El fiscal señala que es necesario verificar si la situación de emergencia es el resultado de la negativa de las autoridades competentes a emitir las medidas necesarias por razones de higiene y salud.